Hace 115 años nacía Caldas, la espléndida comarca, una tierra fértil bañada por ríos y quebradas, arropada por el sol ardiente del Magdalena y las nieves perpetuas del Ruiz. La historia nos ha dado momentos de júbilo. ¿Cómo olvidar ese primero de julio de 2004, cuando nuestro glorioso Once Caldas salió victorioso del Palo Grande? Ese día fuimos muchos más que once, fuimos miles de corazones latiendo por un solo propósito. Hoy, seguimos construyendo historia. Somos 998 mil caldenses que nos ponemos la camiseta para darlo todo por nuestra región. Nos ponemos la camiseta para cuidarnos unos a otros. Nos ponemos la camiseta para ser solidarios con quienes más lo necesitan. Nos ponemos la camiseta para enfrentar a un adversario fuerte, pero no indestructible. Y sobre todo, nos ponemos la camiseta para entender que en la distancia estamos más unidos que nunca. En Caldas somos raza donde arde la vida. Con seguridad, volveremos a salir vencedores.